Tal vez te sorprenda que te haya llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Y tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta mí En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alegarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto que hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Pues tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Reconozco que yo he sido un tonto Y que me estaba hundiendo por mi actitud Pero ahora que te tengo cerca Me has tirado de mi esclavitud Me doy cuenta que lo que tú has hecho Nadie en este mundo lo podía hacer Es por eso que agradezco Que llegaras hasta aquí Pues me libraste con tu amor y tu poder Pues tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí Contigo tengo mucho más De lo que yo merezco Contigo tengo mucho más De lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria Contigo llegó mi victoria Contigo puedo dar Contigo puedo darlo todo Y nunca perder Contigo encontré el valor Para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino Que tanto busqué Contigo voy al fin del mundo Sin desmayar por un segundo Contigo tengo la certeza Sabe que venceré Contigo 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 Con dinero me compré un remedio Para ahogar mis penas Y termino siendo mi condena Solo encontré desolación Con dinero intenté curar La enfermedad del alma Pero nunca encontré la calma Eso solo está en tu salvación Y es que el dinero Puede comprar muchas cosas materiales Pero no las cosas esenciales Como aquellas que me has dado tú Contigo tengo mucho más De lo que yo merezco Contigo tengo mucho más De lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria Contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo Y nunca perder Contigo encontré el valor Para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino Que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo Sin desmayar por un segundo Contigo tengo la certeza De que venceré Me cansé de estar peleando solo Y de tratar de hacerlo con mis fuerzas Ya me di cuenta que en ti encuentro todo Y que sin ti mi alma estaría muerta Vi que no podía seguir así Por eso tuve que rendirme Tuve que reconocer que solo no podría jamás Y hoy contigo tengo mucho más De lo que yo merezco Contigo tengo mucho más De lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria Contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo Y nunca perder Contigo encontré el valor Para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino Que tanto busqué Contigo voy al fin del mundo Sin desmayar por un segundo Contigo tengo la certeza De que venceré Contigo 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 Gracias.